¡Suscríbete al canal! 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 Deja de retorcerte, pirata. ¿Me entiendes? ¡Vamos a la mesa! ¡Está listo! Rápido, por el amor de Dios, moveos. Rápido, chicos. Save your singing for Davy Jones, you jagobats. It's a hard wind coming. The man speaks true. You lot weigh anger. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. Keep watch on those galleons. See, they don't give us trouble. They won't. Far too slow for this weather. Incoming, fire! Fire! Fall guns! Yes, but their rate of fire is dangerous. Give the orders, sir. Mark any orders you think wise, mate. We're up against it here. These men know their place. They'll see us home. Ready! We were found on the ship, Kenway. We will need time and safe highways to repair that damage. Here it comes! That one did some damage. Careful, Captain. She fires many bodies. No! Take a drink. Fire! No! No! Concentrate on the task at hand, sir. Kill me! All enemies will die! Stay under perish, not range! It's bad. Keep watch on those galleons. See, they don't give us trouble. They won't. Far too slow for this weather. Police! Bark any orders you think wise, mate. We're up against it here. These men know their place. They'll see us home. We're the one pounder in the form. Button them again. Encoming, fire! Look out, man! I see it. I see it. Here it comes! Bring me down! Water spout! Raise for impact! Of that thing! Water spout, man! Steal away! It's not looking good. Steady as she goes, man. Look up, the sea rises against us. Rope wave to Lorben! Go! 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 We talk toesten! Wipeow! Go! Go! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! desde los ojos de Neptuno. Soy Edward. Muchas gracias por su ayuda. Adiwale. ¿Has ido a Nassau, Adiwale? No, todavía. Dios mío, ella tomó un golpe, ¿no? Creo que voy a mantenerla. Todos los manos, chicos. Estamos llevando esto a casa. No, 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 no. Yo he decidido mi decisión, Adi. Quiero llamarla el jackdor. Una luna que me gustó como niño en el Svanse. Un pequeño criado, ¿no? ¿Era robó a ti malo cuando me llevó esta briga? es mi propio. Es un tipo de ruido que he aprendido a disfrutar, en la frente de esta... la verdad. Es cierto. Muchos de estos hombres no podrían aceptar a ti como un capitán. Entonces, ¿qué papel de un papel que complementa esta... la verdad? Voy a ser tu compañero, nada más. Bien. Bien. Y, como un maestro, ¿hay algún consejo para este capitán? Restos y repartirán nos dará bien antes de Nassau. Water para beber, hunting para la comida y repartirán. Muy bien, señor. Hunting, lo que sea. Podemos encontrar un lugar para bajar. A few items en el coche, powder y pistolas. Creo que voy a hacer un segundo holster, si puedo. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Una que se encuentre divertida. Podemos hablar un momento sobre la condición de la ship. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!